Lección 23. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. La idea de hoy describe la única manera de escapar del miedo que siempre tendrá éxito. Nada más puede lograrlo. Nada más tiene sentido. Pero esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues, con los que tenemos que trabajar, si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo. De nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. Eso es lo que yo les he venido diciendo de que cuando decidimos ir a la causa, pues, el pensamiento erróneo que creó la circunstancia, vamos a decir mejor, que la fabricó. Porque yo creo con el Padre cuando estoy en mente recta. Pero, cuando estoy desde mi pensamiento egoico, cuando estoy desde mi pensamiento de que las cosas son tal y como yo las pienso y que no existe otra manera de ver, entonces, esto es fabricante. Y debo comprender que todo lo que está ocurriendo alguna vez fue pensado. Y recordemos que un pensamiento negativo se une con otros pensamientos negativos y hacen que se manifieste. Entonces, ahí entra lo del inconsciente colectivo. Pero si yo me hago consciente y me hago presente, entonces yo puedo participar en la creación con la mente del Padre. Y esta lección me está diciendo, algo liberador, que puedo escaparme del mundo que estoy viviendo. ¿Cómo? Renunciando a esos pensamientos de ataque. Los pensamientos de ataque, ya saben que es nuestros propios pensamientos manifestados en el exterior. O quizás también interiormente. A veces nos encontramos en silencio, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasa. Y lo he compartido con otras personas, que me encuentro, por decir algo, haciendo algo trivial, como fregar. Y mi mente empieza a volar. Y a generar la película. Y a cuestionarme por cosas. ¿Qué por qué no me dice así? ¿Qué por qué no me dice asado? Diariamente, nosotros tenemos más de 60.000 pensamientos, según estudios que se han realizado. Algunos nos hacemos conscientes de ellos cuando nos percatamos que están surgiendo. Y en el caso de cuando estoy haciendo el ejercicio y le llamo fregar, yo le llamo masajearme el cerebro. Siento que estoy masajeando mis ideas. Siento que estoy, de alguna manera, en un momento de meditación conmigo. Y cuando estoy de forma inconsciente, piloto automático fregando, empiezan los pensamientos a venir. Y cuando los atajos, digo, eso, ya, ya estoy consciente. Y cuando dejo que la película ruede, bueno, imagínense ustedes todo lo que fabrica la mente. Entonces, lo que nosotros experimentamos afuera, pues no es más que los efectos de nuestros pensamientos, del origen. Pero lo más sabroso de esto es que puedo escaparme de ellos. Cuando yo elijo hacerlo, yo puedo elegir, en vez de desgastarme queriendo cambiar afuera, ir a la causa para entonces ver el milagro, que es la corrección del pensamiento, el raro, y ver el mundo. Que el mundo va a ir cambiando. Pero a veces no es ni siquiera porque cambie el mundo. Es que sencillamente yo elegí cambiar. Y otros tantos, que estén en cualquier parte del mundo, en cualquier plano, también le llegará la luz que me ha llegado a mí. También le llegará la luz que te ha llegado a ti. Porque todos tienen un efecto, en fin, somos únicos. Dice aquí. El mundo que ves es un mundo vengativo. Y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa, entre comillas, no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Yo lo acabo de decir. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso? Y alucinación un término más apropiado para su resultado. ¿Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las imágenes? No se te puede salvar del mundo, pero te puedes escapar de su causa. Este es el significado de la salvación. Pues, ¿dónde se encuentra el mundo que ves cuando su causa ha desaparecido? La visión ya tiene un sustituto para todo lo que crees ver ahora. Entonces aquí están las dos palabras que hemos venido trabajando. Aquí entran las dos palabras que hemos trabajado prácticamente en todas las lecciones, que es el ver. Y la visión le echo yo a ustedes referencia porque el libro ya nos las está asomando. Tenemos que ir de ese ver físico a lo que es la verdadera visión. No la visión que para nosotros significa ver con el cuerpo. Lo que nosotros vemos a través de nuestro cuerpo, nuestros ojitos, es la interpretación del mundo. Y cuando nos preguntan algo, pues vamos a darle el concepto que para nosotros es conocido. Creyendo que lo que yo veo es así. Pero resulta ser que cada persona lo va a ver distinto. Y eso, el curso nos va ampliando de que existe otra manera de ver. No solamente lo que yo creo. Porque lo que yo creo forma parte de mi sistema egoico. La visión, la visión, la visión, tiene un sustituto, dice aquí en la lectura. La visión ya tiene un sustituto para todo lo que quieres ver ahora. ¿Ves? ¿Crees que estás viendo algo y que eso es así? Y resulta que el libro nos va llevando a que nosotros comprendamos la visión. Existe otra manera de ver. La visión de Cristo, que nosotros la llamamos aquí en el curso de milagros. Es ver al otro como tu hermano. En un nivel de conciencia somos uno. Es comprender que el otro actúa de una manera. Y lo interpreto porque es lo que yo conozco. Pero puedo ir más allá. Viendo a la criatura de Dios. La que está detrás del personaje. La hermosura puede iluminar tus imágenes y transformarlas de tal manera que las llegues a amar. Aún cuando fueron forjadas del odio. Pues ya no las estarás forjando solo. La idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves. ¿Por qué su causa se puede cambiar? Este cambio requiere en primer lugar que se identifique la causa. Y luego que se abandone. De modo que puede ser reemplazada. Los principios... Perdón. Los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación. El paso final no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los dos primeros pasos comprobarás que esto es cierto. Además de usar la idea de hoy a lo largo del día, según lo dicte la necesidad, se requieren cinco sesiones de práctica para su aplicación. Según miras a tu alrededor, repite primero la idea para tus adentros lentamente. Luego cierra los ojos y dedica alrededor de un minuto a buscar en tu mente el mayor número posible de pensamientos de ataque que se te ocurran. Conforme a cada uno de ellos, cruce tu mente. Di. ¿Puedo escapar del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de...? Mantén presente cada pensamiento de ataque mientras repites esto. Luego descártalo y pasa al siguiente. Durante las sesiones de práctica, asegúrate de incluir tanto los pensamientos de ataque contra otros como los de ser atacado. Los efectos de ambos son exactamente lo mismo, puesto que ambos son exactamente lo mismo. Aún no reconoces esto. Y lo único que se te pide de momento es que durante las sesiones de práctica los trates de igual modo. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa. Yo escribí aquí en mi libro, en una de esas prácticas, en las vueltas de las lecturas de este libro, puse en grande Somos Buenos. Y es eso. Es eso a donde vamos encaminados con estas lecciones. Cuando nos quieren hacer ver que tanto el atacar como el ser atacado es lo mismo, es porque en un nivel de conciencia somos buenos. Y lo que te doy, me lo doy. Deseo para ustedes que esta lección también sea de disfrute, de gozo, liberadora, liberadora, porque nos podemos escapar de lo que estamos experimentando, de lo que podamos estar pensando. Puedo escapar del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, comprendiendo que yo soy el que estoy haciendo el guión. Entonces, eligo a ser uno que me haga cumplir con mis funciones, con la felicidad, con la paz, con el gozo. Deseo para ustedes un feliz día.